Hola, mi nombre es Rodolfo Villaruel, soy profesor de Ingeniería de Software de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y quiero hablarles sobre el tema de calidad. En primer lugar, hablar de calidad en términos globales, considerándolo como un conjunto de propiedades inerentes que permiten a un objeto apreciarlo como mejor, igual o superior a otros de su misma especie. En realidad hay muchas definiciones de calidad, algunas asociadas con el cumplimiento de requerimientos, otras asociadas con la satisfacción al usuario, con cero defectos. Entonces hay muchas formas de representar la calidad y podemos decir incluso que no hay una calidad perfecta. Siempre tenemos la posibilidad de indicar cuál es el grado que nosotros queremos cumplir asociado a calidad, porque calidad es un concepto multidimensional, donde hay involucradas diferentes visiones. Unas visiones pueden ser de costo, de funcionamiento, de oportunidad. Y vemos que también la calidad está referida a ciertas restricciones. De eso va a depender nuestro punto de vista. Restricciones presupuestarias o relacionadas con el cumplimiento de compromisos. Si nosotros visualizamos la calidad relacionada con el software, podríamos considerarla como de tres niveles. Un nivel superior que sería el nivel de usabilidad, donde diríamos que la calidad es vista desde el punto de vista del funcionamiento adecuado, que sea fácil de utilizar para el usuario. A un nivel medio estaríamos hablando de funcionalidad, que el sistema haga lo que corresponde, lo que dice que debe hacer. Y el tercer nivel más elemental sería el de funcionamiento, que lo haga adecuadamente. El objetivo no es necesariamente alcanzar una calidad perfecta, sino la adecuada y necesaria a cada contexto de uso, cuando se le entrega al usuario en determinado momento. Y tenemos tres perspectivas de calidad. La calidad necesaria, que es la calidad interpretada por el usuario, lo que él necesita. Hay una calidad programada, que es lo que el desarrollador en conjunto con el usuario define para su cumplimiento. Y lo otro es la calidad realizada, lo que realmente se desarrolló. Lo importante es que esas tres perspectivas coincidan perfectamente. Hay diferentes visiones de calidad. Una es la visión trascendente. Es decir, que la calidad es excelencia innata, que podemos apreciarla, pero quizás no medirla. Por lo tanto, no es tan adecuada al software. Tenemos la calidad basada en el producto, que depende principalmente de sus atributos, características, de sus propiedades. Y eso va a depender, digamos, de usar componentes complejos, componentes caros. Tenemos la calidad basada en el usuario, que responde a satisfacer sus necesidades. La calidad basada en el desarrollador, que tiene que ver con el cumplimiento de requerimientos asociados a estándares, a modelos. Y la calidad basada en el valor, que tanto estamos dispuestos a pagar por un determinado producto. Los elementos que influyen en la calidad son los procesos y buenas prácticas, las herramientas, las personas y las medidas y métricas asociadas. Todo esto es importante considerarlo porque en el desarrollo del software tenemos diferentes procesos, que es conveniente definirlos, institucionalizarlos, incluso en la empresa. Tenemos procesos de adquisición, suministro, mantenimiento, operación, gestión de configuración, aseguramiento de calidad, etc. Hay una serie de procesos y buenas prácticas, por ejemplo, asociados a metodologías, que pueden ser de tipo tradicional o ágiles. En cuanto a las herramientas, tenemos que tener ese apoyo, que puede ser el soporte automático o semi-automatizado para implementar nuestra aplicación. Las personas son necesarias porque a veces son el error que uno tiene en realizar un proceso. A veces las personas son las que hacen que el sistema funcione o falle. Y por último, las medidas y métricas son indicadores para realizar una buena evaluación y una buena retroalimentación de lo que se ha realizado. Al hablar de calidad a nivel de una organización, se manejan varios términos. Uno de ellos es el control de calidad, que vende a asegurar la calidad del producto desarrollado. Es el producto final, por lo tanto, no nos hemos preocupado del proceso. Así que muchas veces, si algo está mal, hay que reaccionar de manera reactiva. Por lo tanto, es conveniente realizar actividades de aseguramiento de calidad para asegurar la confianza de que se van a cumplir los requisitos de calidad. El aseguramiento de la calidad está asociado a la calidad del proceso. Por lo tanto, es preventivo y proactivo. Entonces, lo ideal es mejorar los procesos y también vamos a asegurar después que cumple con los requisitos de calidad del producto. También está el concepto de gestión de calidad, que sería el conjunto de actividades de dirección y control de una organización que aseguran de que se cumplen los requisitos de calidad. Muchas veces, uno evalúa la calidad y se certifica, utiliza modelos de calidad, pero están asociados a sistemas de gestión de calidad y no a la calidad del producto. Y por último, tenemos el concepto de calidad total o gestión de calidad total que permite que una organización tenga una filosofía o actitud que permita a los clientes ofrecer productos y servicios que satisfagan completamente su requerimiento. Entonces, esta visión considera la calidad como un conjunto de procesos que permiten ser gestionados usando el denominado ciclo de DEMI, que es un ciclo de mejora continua o llamado ciclo PDCA, que es planificar, hacer, verificar y actuar. De esa manera, nosotros lo que podemos hacer en una organización es hacer una mejora continua donde mediante un diagnóstico podemos ver la situación de la organización y de acuerdo a eso establecer fortaleza y debilidades. Esas debilidades se van a poder priorizar de tal manera de generar un plan de acción. Ese plan de acción, una vez realizado, habrá que verificar qué tan adecuado fue para poder realizar un nuevo ciclo de mejora. De esa manera, las organizaciones van mejorando continuamente y lo cual es muy diferente al concepto de reingeniería, que sería borrón y cuenta nueva. En casos drásticos, eso es necesario hacerlo. Pero cuando uno hace reingeniería, después es necesario realizar mejora continua. Hemos visualizado diferentes términos asociados a calidad porque vimos que calidad era un concepto multidimensional y tenía diferentes visiones. Lo importante es que nosotros tengamos esa visión de calidad presente en nuestros desarrollos y que podamos entregar productos de calidad. Pero sabemos que para entregar esos productos de calidad tenemos que preocuparnos del proceso. Y tenemos una serie de modelos, normas, buenas prácticas que nos permiten apoyar este proceso. La organización debería tener un sistema de gestión enfocado a la calidad de manera de ir mejorando continuamente. Tener siempre esa ambición de calidad para poder entregar productos que sean acorde a las necesidades de los usuarios y con el cumplimiento de estándares internacionales. Gracias por ver el video.